Hola a todos, soy YouTube y esto es curiosidades de Piggy Insane Mode Bueno, Piggy Insane Mode es un juego fanmade creado por Cartoon y Delft Actualmente esta es la versión 2.01 Y vamos a dar unas cuantas curiosidades sobre esto Curiosidad número 1 Al inicio de House, en una versión anterior, estábamos encerrados en una especie de Screwdriver Y tenemos que encontrar un screwdriver que se encontraba justo en una esquina Sin curiosidad, número 2 En Forest, está la cuerda, que es un evento que fue removido Razones, el bot no se instalaba En cambio Fueron, se fue El jugador spawnea abajo directamente en vez de que tenía que spawnear arriba También otro cambio que yo quería mencionar De que en Forest también se removió la caja de bordes del Buc Ya que esto también está ubicado hacia arriba Y esto es difícil todo eso para nosotros Y esto es difícil, ya que... No, esto es difícil porque hay objetos que son inexperibles Pero con el truco de la cámara, todo es posible Curiosidad 3 En House Hay una niña pequeña escondida en el mapa Escondida en el mapa Que yo les voy a decir dónde están Y si se van Dónde simula hacer el cótano Ahí se escucha una especie de llanto ahí Que es de la niña pequeña que lo mencioné Y por eso la niña pequeña Por eso en las skins extras aparece la misma niña pero infectada Y si es como hacer con ella Muy fácil Primero Tenemos que dejar la zona donde está Grand Mother O sea El sota Que es muy fácil de abrir Prácticamente Necesito el sota que se pueden cargar Que se pueden cargar Se pueden cargar el tom Para con Que se puede comprar Aquí está Tengo que Tengo que La No 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 Como que failiamos, entonces les voy a hacer la policía 3, para poder encontrar el armario que se mueve el armario, y con la cámara por detrás del armario, y listo, ahí la encuentras. Cuidar número 4, en Skull hay una especie de vento, en Skull hay una especie de vento de botones, y Skull, eso es para poder hacer a cada una llave, eso al final se removida, y quitado también curiosidad número 5 en el school en las versiones anteriores en las versiones anteriores de los school la llave en donde debió estar en la superficie de las cámaras y la llave verde no se ha ido a evitar ya que las versiones anteriores solo bastaba con buscar las paredes curiosidad número 6 hay un bug en school con que si nos metemos en una pared en la casi salida la entrada principal donde se emula la entrada se puede atravesar ahí pero yo creo que se fue solucionado también hay otro bug una especie de bug o un susto o un miseric que es Kelly uno de los bots secundarias no te mata es decir sin importar que lo toques no te matará yo creo que esto yo creo que esto está solucionado o algo así ya que no 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 es que o que fue removido o algo así hay curiosidad número 5 school es el primer mapa que añade las que añade las cada fuerte en forma de casillero ya que el casillero de school que de decoración no el del otro casillero ahorita verán por qué para tener cuidado no me va a entregar no me va a entregar no me va a entregar toma bueno como di iba diciendo acá es este evento ven que tiene un color distinto que los demás porque este es el evento de la llave verde digo la llave naranja pana 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 suba curiosidad número 7 continuando con school una especie de petróleo o aceite que nos hace resbalar curiosidad número 7 a pesar de los los personajes han sido conservando sus colores curiosidad número 8 el hospital es una forma distinta del juego que los jugadores tienen que avanzar vamos a seleccionar a hospital y mientras carguen hospital vamos a hacer la curiosidad número 9 la número 9 en metro pero esta es la primera vez que George tiene su penador todo no es school oficial y Penny después de los capítulos hasta el capítulo de la cinemática final cree que George sigue vivo ya que no ha visto la cinemática final pero hay que similar yo creo que hace una referencia hacia el big original en mall ya que en el big original estaba Georgie encerrado en el refugio de mall curiosidad número 10 y final hay veces de que los jugadores con lag no se le cargue la intermisión o sea ya cagaron o que reyue reyue en el ya que eso no es normal pero meh es no 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 hay curiosidad extra hay veces de que los bots se pueden se pueden llevar así Bueno, tengo pisando los talones Correle Bueno, felicidad extra Este mapa fue creado Después de que Minitum confirmará de que Son Piggy es hembra No macho Entonces eso es carta en la serie de que Pero como que este es un juego Es una Es un parmaid Ya saben que para atrás Las facilidades son infinitas Bueno chicos Ya vi mis curiosidades sobre Piggy y Sembo Me pueden dar un gran like Y se va a llegar a los A los 10 likes Para poder hacer el Piggy de Soul of Isolation Por favor Bueno Chao Esa es el súper duro Ahí está Vamos a ir